Luego de mudarse hace dos meses a Australia por motivos laborales, Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y la pequeña Aitana han disfrutado al máximo su estadía en dicho país, e incluso, tuvieron la oportunidad de darse una escapada por Nueva Zelanda, oportunidad que no dejaron pasar para compartir con sus seguidores los divertidos momentos que pasaron en familia. Apenas hace una semana se dio a conocer que el actor mexicano interpretaría a Alejandro Gutiérrez, un explorador encargado de hacer ciertas travesuras a la famosa en su primera película Live Action de corte infantil. En cuanto el mexicano se enteró que la locación sería en Australia, hizo sus maletas y se mudó con todo y familia a dicho destino. Desde entonces no han dejado de compartir las situaciones que han vivido, como el que compartió recientemente sobre su visita al lago Guanaca. Alessandra Rosaldo fue la encarga de compartir a través de Instagram una serie de videos y fotografías en donde se aprecia que la familia está rodando en bicicleta, mientras que los paisajes del lago y el bosque parecían sacados directamente de una postal. Además, en Twitter, Eugenio reafirmó que aprovecha cada momento al máximo para estar con su familia, y expresó que cada vez que tiene un tiempo libre lleva de paseo a su esposa y su pequeña hija Itana. Por ahora, todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo terminará la filmación, y volverán a su casa en Los Ángeles. Más noticias en MSN MSN 2.10 Razones por las que nos encanta la familia Derbez, Fuente, People en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!